¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué productos ofrecen específicamente para que las mamitas digan pues vamos a Super Sida porque allí es un lugar único para hacer las compras para todas ellas, no solamente para las mamitas sino para todas las mujeres que conforman el núcleo familiar? Bueno, primero que todo, las promociones de nosotros son permanentes, los precios son únicos, nosotros no admitimos competencia en precios, somos fabricantes, tenemos distribuidores mayoristas en prendas para dama, en conjuntos, en blusas, en jeans, en ropa interior, en todo lo que tenga que ver con las mamitas en este mes de mayo, lo tiene Almacén Super Sida a los precios más bajos del comercio de la ciudad de Granada. ¿Todo el mes de mayo vamos a estar de oferta, de promociones, entregando regalos a las mamitas? Sí, efectivamente, todo el mes de mayo está dedicado a las madres y desde ya nos estamos preparando para el Día de los Padres porque ya se avecina el mes de junio, el mes de los padres y entonces el Super Sida ya está preparando los detalles y para celebrar el Día del Padre también con torta y regalitos como lo hemos estado haciendo en este día tan especial como lo estamos celebrando hoy el Día de las Madres. Para las mamitas que vienen con sus hijos, que vienen a hacer sus compras, al fondo tenemos una importante noticia para ellas. Bueno, pues la invitación es porque hay madres que vienen con niñitos pequeños, con bebesitos pequeños, así es su compras, que los niños son inquietos. Entonces el Super Sida, pensando en el bienestar de los niños, ha colocado al servicio un parque infantil al fondo del Super Sida. Tenemos toboganes, tenemos piscina de pelotas, tenemos columpios y las madres que compren el Super Sida y en la ñapa pueden llevar sus niños a la parte de atrás del Super Sida y un rato de sanos aparecimiento en el parque. Reiter esa invitación a todas las televidentes, a todas las mamitas de Granada y la región para que vengan, para que este mes vengan a Super Sida a hacer las mejores compras y aprovechar los mejores descuentos. Bueno, sí, la invitación la seguimos extendiendo todos los días, hasta donde Dios nos dé la oportunidad, hasta donde el canal Ariari TV cubra la señal a toda la gente del campo, de las veredas, de los municipios del Ariari, a toda la gente que es tan hermosa, que creen las promociones del Super Sida. Queremos decirles nuevamente que el Super Sida está presente, está celebrando el Día de la Madre, vamos a celebrar el Día del Padre, vamos también a celebrar el Día de los Niños y mucha eventualidad más. De pronto más adelante tenemos más espectáculos, tenemos más detalles y tenemos más preparativos para la gente del Ariari, porque el Super Sida no piensa en nosotros, el Super Sida piensa en toda la región, en toda la gente, en todas las madres, en todos los padres, en todos los niños. Los niños son el futuro de Colombia y por lo tanto desde ya estamos enfocados en la parte de los niños de la ciudad del Ariari y de Granada en especial. Reiteremosle a los televidentes, ¿dónde está ubicado Super Sida? En la carrera 14, somos dos negocios multinacionales, Super Sida y Super Jugo La Ñapa. A continuación estamos ofreciendo en La Ñapa los precios de jugos, los mejores sabores en jugos, en comidas rápidas, en platos a la carta y mucha variedad más de productos que ofrece el Super Sida y Super Jugo La Ñapa. Almacén Super Sida, ropa juvenil de las mejores marcas con las últimas tendencias, vístete a la moda, vístete a la vanguardia, Almacén Super Sida te ofrece una amplia variedad de ropa para niños, damas, caballeros y para toda la familia. Con nosotros encontrarás camisetas, blusas, jeans, vestidos, ropa interior, porque Almacén Super Sida sí cumple lo que promete. ¡Gracias!